Secretario General del PIT-CNT, ¿cómo andás, Marcelo? Muy buen día. Un gusto estar aquí, como siempre. Bien, el miércoles pasado los delegados empresariales, podemos decir que sorprendieron al PIT-CNT por cuestionar el mantenimiento de determinados beneficios no salariales incluidos en estos convenios colectivos. Y, bueno, ustedes decían, esto impide llegar a un acuerdo. ¿En qué situaciones están? Bueno, lo primero que hay que destacar es que nosotros encaramos esta negociación, como conversamos aquí mismo hace algún tiempo, digamos, mirando de qué manera contribuir a una negociación que ayude a resolver a los uruguayos la cuestión del trabajo y, a su vez, que se pongan determinadas garantías para que no se deteriore el poder de compra del salario real. Obviamente que ha sido una negociación sumamente complicada, compleja, en donde nosotros tratamos de desarrollar no solamente la defensa del interés sectorial particular de los trabajadores, sino contribuir a una salida basada en el trabajo para todos los uruguayos. Lamentablemente, en el último momento, digamos, cuando se estaba redactando el acta, que lo que se hace allí no tiene que ver con la negociación, sino con recoger las opiniones que se han vertido, digamos, en el transcurso del Consejo Superior Tripartito, la delegación empresarial destinada allí a la redacción ubica un elemento que no había estado a lo largo de toda la conversación en el Consejo Superior Tripartito, y es que los beneficios que pueden estar referidos a un presentismo, a un premio por antigüedad, a un quebranto de caja, a una canasta de útiles escolares, a una canasta navideña, un conjunto de elementos que no son solamente y directamente salariales, aunque influyen en la vida de la gente, esos beneficios, los que estaban destinados, digamos, a durar la misma duración de los convenios colectivos que vencieron a junio, digamos, de este año, desaparecían en esta negociación. Y el problema es que fue un elemento nuevo, porque acá yo tengo que ser claro, veraz y leal, tanto la delegación del Poder Ejecutivo como la delegación de la parte trabajadora, siempre hicimos énfasis en que en un formato, digamos, puente, que va a acordar solamente hasta el 30 de junio del año que viene, sumamente complejo, agregar a último momento este elemento, bueno, obviamente que ponía una complicación adicional a la negociación. Y es así como se planteó. Dijeron que hubo mala fe del sector empresarial. Y por lo menos no hubo lealtad, porque lo correcto en una negociación es que uno establece su posición con claridad, con la información arriba de la mesa, después el resultado de la negociación puede ser otro, pero cada parte tenemos la obligación de ser sinceros, digamos, desde el punto de vista de cómo se desarrolla la negociación. Y es un elemento que no había parecido, ¿no? Yo quiero ser claro con la población, porque, a ver, si hay un beneficio determinado que está consagrado por única vez y este ya se otorgó, ahí se cumplió el convenio. No estamos planteando nosotros que eso que es, por única vez, digamos, siga de carácter permanente. Claro. En otra columna, si tú tenés establecido un beneficio, digamos, que es de carácter permanente o por tiempo indeterminado, tomemos por caso el Fondo Social Metalúrgico, que ahora, por suerte, va a entregar alrededor de una partida de 4.000 pesos para alrededor de 10.000 trabajadores desocupados en el metal. Este es un beneficio de carácter permanente, no estaba en cuestión. Lo que estaba en cuestión son aquellos beneficios que se firmaron en el 2018 y que estaba establecido que tenían la duración del convenio colectivo. Bueno, ahora sí, hay un puente de acuerdo. Tanto el Poder Ejecutivo como la parte trabajadora, y los empresarios no habían dicho absolutamente nada, hablábamos de que esto durara por lo menos al 30 de junio de 2021. Y ahí se ve cómo sigue. Porque, ¿cuál es el sentido de esta conversación? Primero, no le ata las manos a nadie. Si hay un sector, un subgrupo, que igual, a pesar de esta cuestión, quiere conversar y llegar a su acuerdo, está totalmente legitimado. Pero de lo que se trata es de tratar de establecer algún criterio básico para que las cuestiones se resuelvan, no en 150 subgrupos, sino en los grupos grandes, en los llamados consejos de salario madre, que abarcan a su vez cada uno una serie de... Porque si no quedan esos 150. Claro, si no, básicamente se abre toda la negociación, porque nadie va a aceptar que, ya teniendo claro que hay cuestiones positivas sobre el trabajo, en particular la utilización de las prórrogas en el seguro de paro, y lo que nosotros valoramos mucho, y es que se instala de inmediato una negociación para generar trabajo, el diálogo social por el empleo. Pero si lo miramos de un punto de vista salarial, es claro que en este periodo va a haber un deterioro del poder de compra del salario real equivalente a lo que caiga el Producto Bruto Interno en el 2020, bueno, si tú ya tenés ese telón de fondo, digamos, de un punto de vista salarial, no estaba bueno pretender que además caigan todos los beneficios. Nosotros dijimos, bueno, esperemos que predomine la responsabilidad, hubo ahí alguna declaración del señor Lestido, en el sentido de que no se estarían cuestionando los beneficios, nosotros salimos fuerte a defender esto. Vamos a ver en el día de hoy que se reúne la comisión de redacción y en el día de mañana que hay consejo superior tripartito, cómo queda la cosa. Y ahí el punto es que no caiga nada, ustedes estarían dispuestos a aceptar que caigieran algunos beneficios de una sola vez. A ver, porque ahí parece parte de la discusión y que tiene que ver con la redacción, ¿no? Los beneficios de un convenio, si eran para siempre o si eran cosas de una sola vez. Es bien concreto, si tú acordaste que recibís determinada partida de fin de año por única vez y esta se dio, yo no puedo pretender que eso sea para siempre. No es eso. Cuando es por única vez, se cae. Pero además ya pasó, digamos, a no ser que se haya violado el convenio. Y en el otro extremo, cuando tú tenés un beneficio que está establecido que es por tiempo indeterminado, no lo cuestiona esta negociación ni ninguna, porque eso continúa hasta que las propias partes lo modifiquen. El problema es las conquistas, los beneficios que estaban establecidos durarían hasta la finalización de los convenios, que fue el 30 de junio de 2018. Bueno, eso siempre, tanto el Poder Ejecutivo como la Delegación Trabajadora dijeron, bueno, pero en este asunto del puente, ¿está claro que quedan los beneficios, no? Sí, sí, está claro, decía el Poder Ejecutivo, y el sector empleador no decía nada, ¿no? Entonces, no está bueno resolver en la Liga lo que no se planteó en la cancha. Sería legítimo que los patrones hubieran planteado, bueno, pero nosotros no, pero no se planteó. Entonces, no me podés tú resolver cuando se está redactando el acta una cuestión que no fue planteada en la negociación. Esto entonces, lo que dicen ustedes, es ir reactivando todos los puestos de trabajo y discutirlo en el 2021. No, esa es otra cuestión que por suerte arranca de inmediato, ni bien termina el Consejo Superior Tripartito, es el diálogo social por el empleo. Tomemos por caso que ahora vienen los vencimientos de muchos seguros de paro, y no se desarrollan en las empresas las condiciones para el reintegro de todos. Si no existiera el acuerdo que se desarrolló en particular con el Poder Ejecutivo, ahí se abre como una encrucijada. O el trabajador ingresa a trabajar, o tiene derecho a su indemnización por despido. Acá aparece un camino en el medio, y es que el Poder Ejecutivo puede extender el tiempo de duración de ese seguro de paro, que esto para nosotros es muy importante, porque resuelve, ante la imposibilidad de que la gente se reintegre toda junta de inmediato, lo que resuelve es que no se rompe el vínculo laboral de los trabajadores con la empresa. Saquear la fuente de trabajo. Exactamente, y nosotros aportamos mucho... No, y para algunas empresas, desde el otro lado, es no tener que cerrar la contina, porque no tenían la opción de reincorporar o despedir, porque el despido también lo tenían que pagar. ¿No? Y eso es la situación que hoy están muchas empresas, significa, no, yo tampoco puedo con esto, y tengo que cerrar. Entonces, esas prórrogas pueden ser una mano para los dos, en realidad, ¿no? Es muy importante, y obviamente que para nosotros, entre que los seguros de paro se conviertan masivamente en despidos, o que los seguros de paro los vayamos administrando desde el punto de vista de generar las mejores condiciones para defender el trabajo, obviamente que no hay dos opiniones en el movimiento sindical, de tratar de generar todas las condiciones para eso. Y además esto, Marcelo, es la semana que viene, porque cumplimos cuatro meses de pandemia el lunes 13, y empezarán los seguros de paro que vinieron enseguida. Digamos que los meses de agosto, septiembre, ahí son meses que se empiezan a finalizar estos seguros de paro, se flexibilizó la utilización del llamado seguro de paro parcial, eso también es bueno. Y bueno, la propia negociación, yo digo, bueno, si el Poder Ejecutivo, que ya tomó algunas iniciativas, tiene tres o cuatro propuestas al respecto de reactivar trabajo. El otro día estaba reunido con el sindicato de la química, el STIC, entonces me planteaban tanto la cuestión del control de calidad, que en Uruguay hay una protección negativa, se controla mucho más la calidad de lo que está producido en el país que la calidad de lo que importamos. Y a su vez planteaban la cuestión, en particular, conoce, de las compras públicas, porque eso puede generar una cantidad importante de puestos de trabajo industriales, y a nosotros nos pareció bárbaro. Y hay otras propuestas, digamos, desde el punto de vista de generar trabajo, vamos a tratar de, finalizada esta etapa, que se abre la situación que van a negociar los gremios, ya el Consejo Superior Tripartito no funcionará con la misma, digamos, regularidad que está funcionando ahora, nos vamos a meter de lleno en la cuestión central de cómo, entre todos, reactivamos el trabajo, que es absolutamente importante. Vuelvo un poquito para atrás a lo que veníamos hablando respecto a lo que se puede llegar a acordar o no con los empresarios. Entonces, como están las cosas hoy, el acta del Consejo no tendría la firma del PTCNT. No, el acta, en un acuerdo absoluto, o inclusive en un desacuerdo total, el acta siempre se firma, ¿no? Bueno, pero con una postura contraria, digamos. Digamos que lo que vamos a hacer nosotros en el acta, con seguridad estará presente la postura del Poder Ejecutivo, no tengo duda que estará presente la postura del sector empleador, y estará presente lo que nosotros resolvimos en la mesa representativa, que de alguna manera es dual. Tenemos mucha más cercanía en un acuerdo para la negociación sobre el trabajo y consideramos insuficiente la cuestión salarial. De todas formas, esa acta es un insumo importante para los grupos, los grupos madre que les llamamos nosotros, que se van a estar reuniendo y considerarán, si se resuelven las cosas, digamos, en virtud de las propuestas que estuvieron en el Consejo Superior Tripartito, o que también hay absoluto derecho, hay acuerdos especiales que puedan retocar, mejorar. Hay sectores que en algunos casos plantean no tener inconveniente para hacer acuerdos sobre la base del 100% del IPC. Bueno, bienvenido, eso tampoco va en cuestión, no cuestiona lo que se planteó en el Consejo Superior Tripartito. Lo que también puede aparecer es sectores que digan, yo no puedo con esto. Ah, también, claro. Hay algunos sectores que inclusive puedan cuestionar otros elementos que no han estado en juego en esta negociación, o que la ha planteado solamente al principio el sector empleador, que son dificultades para cumplir con los correctivos finales de los convenios anteriores, que nosotros digamos, bueno, eso ya está conversado. Claro. Volviendo al tema de los beneficios, así como con el salario ustedes están dispuestos a que en el puente este haya un retroceso, pero que luego se recupere, ¿puede prorratearse igual con los beneficios? ¿Puede haber una solución de ese tipo? No, en el caso de los beneficios es diferente por la razón de que cada sector es una casuística tan compleja, digamos. Cada sector sabe exactamente por qué llegó un acuerdo sobre tal o cual beneficio, cómo fue la negociación, qué compromiso hubo. Y por tanto nosotros no podemos desde el PICNT resolver una cuestión genérica, digamos. Eso es una cosa que requeriría específicamente una conversación de los que crearon el beneficio. Y eso solamente se da en los grupos y mucho más todavía en los subgrupos. Entonces es razonable pensar que los mismos se mantengan hasta que se pueda abrir una negociación normal que todo indica va a ser a mediados del año que viene. Bien. Hay un fondo metalúrgico, ¿eso para cuántos trabajadores es indicado? ¿Qué beneficios son los que tienen? Bueno, esto está muy bueno porque habla de la vitalidad de la negociación colectiva y el Consejo de Salario. Esto fue naciendo a partir de la negociación colectiva y el diálogo en el 2011. Nació primero solamente para el sector metalúrgico y ahora es básicamente para la inmensa mayoría de todos los grupos que están en el Consejo de Salario 8. Hay un aporte obrero patronal. La parte empresarial pone un 0.86% por cada trabajador y el trabajador pone un 0.39%. Hubo además del Consejo de Salario una ley que el Parlamento aprobó por unanimidad la existencia del fondo. Y especialmente tiene su personería jurídica, está de común acuerdo administrado por consenso por obreros y patronos. Y el primer beneficio grande que se va a dar es este que para todo aquel trabajador o trabajadora metalúrgica del sector autopartista, automotriz, talleres mecánicos, auxilio mecánico, todo el complejo de industrias que nosotros organizamos en la UNRRA, habiendo estado en el seguro de paro en los meses de marzo, abril, mayo y junio, le corresponde una partida de 4.000 pesos por cabeza para campear la situación actual que hay que saber cuando una trabajadora o trabajador está en el seguro de paro está ganando básicamente la mitad de lo que hubiera ganado trabajando a diario. Entonces es una cosa bien importante y que demuestra efectivamente la vitalidad de la negociación. ¿Y eso para cuántos trabajadores es? Y nosotros calculamos que tiene que ser para un entorno de casi 10.000 trabajadoras y trabajadores porque la caída industrial fue terrible, ¿no? Es decir, el efecto económico social de la pandemia fue terrible. Pongo un ejemplo. La industria automotriz y autopartista está prácticamente casi que totalmente paralizada y eso responde a que en el mundo la industria automotriz ha tenido una caída espantosa porque cuando se dan estos fenómenos de retracción lo primero que una familia de ingresos medios de la mitad hacia arriba deja de resolver es la cuestión del vehículo y eso tiene un impacto en todo. ¿Quién se compra un 0 kilómetro en una pandemia? Una cadena productiva completa. Y las industrias nuestras aquí trabajan básicamente para las terminales automotrices en Argentina y en Brasil. Entonces hay una caída enorme. Donde además la pandemia ha pegado mucho peor y la crisis económica también es más importante, ¿no? Ahí dependemos de decisiones globales y regionales, digamos. Y en los otros sectores que están más definidos para el mercado interno no es que la cosa haya andado mejor. Así que, bueno, es una alegría que el Fondo Social Metalúrgico inicie con ese proceso porque es desarrollo social, es ir mejorando de a poco la seguridad social, que siempre hubo un diálogo permanente entre el Consejo de Salario y la Seguridad Social. Hay muchas cosas que hoy, el aguinaldo, el salario vacacional, mismo las asignaciones familiares, todas esas cosas nacieron en los consejos de salario. Marcelo, ¿te juntaste con los trabajadores de la cultura que están pasando por un momento sumamente complejo y que ellos advierten que un montón de sectores con unas particularidades similares a las de ellos se reactivaron y ellos todavía siguen con los protocolos trancados? ¿Qué evaluación haces de todo esto? ¿Cuáles son las urgencias que te parece que hay que atender primero? ¿Y cómo se puede trabajar desde el PIT-CNT para reactivar esos sectores? Bueno, tuvimos, como tú decís, una reunión muy linda con diversos sectores de la cultura que iban desde la música hasta el teatro, pasando por la danza. Y ellos nos pidieron que en las acciones, planteos, preocupaciones del PIT-CNT vinculadas al trabajo, en este caso es un trabajo que... El trabajo de ellos nos alimenta, digamos... El espocio nuestro. El alma, digamos. Entonces nos pidieron que hiciéramos gestiones para conversar de algunas cuestiones. Recuerdo especialmente el planteo de los profesores de música. Le dicen, bueno, ellos dicen, bueno, las clases comenzaron con determinados protocolos. De repente un profesor de música tiene un equipo de 3, 4, 5 chiquilines y lo puede hacer en condiciones adecuadas y nosotros no podemos dar clases en ese sentido. Y bueno, nosotros, con el protagonismo de los trabajadores del arte, efectivamente iniciamos un proceso en el cual nos vamos a estar reuniendo por lo menos una vez por mes y quedamos en hacer algunas gestiones con el gobierno para facilitar... ¿Cuáles? Básicamente se estuvo conversando con el ministro de Educación y Cultura para ver, digamos, si la dimensión que ellos planteaban, que también era de mucha responsabilidad sanitaria, no era el vale todo, se podía contemplar en la reactivación, digamos, controlada que se está desarrollando. Estuvieron en una reunión con Cambadu también. Sí, estuvimos conversando con Cambadu, con Amnipe, con la Comisión Nacional de Fomento Rural, en la perspectiva de lo que estábamos conversando, centrar en el trabajo y en la reactivación y complementar ideas y propuestas, digamos, de diversas organizaciones para generar trabajo. Han sido reuniones bien positivas en donde hay una especie de mapa conceptual. Lo que de repente hay un acuerdo con una organización, bueno, pero hay otro acuerdo con otra, con Amnipe, por ejemplo, la cuestión de las compras públicas para el desarrollo estuvo planteado en lo central. Con Cambadu se quedó de hacer un estudio que es bien importante, digamos, y que hay que hacerlo de manera estructural y que tiene que ver con la proliferación de grandes superficies. ¿Cuánto trabajo genera y cuánto deteriora? Todo un estudio, digamos, en conjunto con ellos de estas cuestiones y con la Comisión Nacional de Fomento Rural se subrayó especialmente el rol activo que puede tener el Instituto Nacional de Colonización para el afincamiento de la gente en el agro. Ahí especialmente quedamos también en ver la estrategia de desarrollo productivo en conjunto con ellos. Estuvieron reuniones también con la Iglesia. Sí. ¿Sobre qué fue esa reunión? Y especialmente nosotros fundamentábamos cómo el PICNT en esta situación, en vez de ubicar reivindicaciones que van para sus miembros directamente, que también las hay, por supuesto, pero al ubicar la cuestión del ingreso básico de emergencia, estaba saliendo hacia sectores vinculados al trabajo, pero que no necesariamente estaban vinculados al trabajo formalizado, con un horario. Y en esa reunión, la verdad que tuvimos un acuerdo bien importante con, más que con la propuesta concreta, con el sentido de esas propuestas. ¿Cómo nosotros desarrollamos propuestas y acciones que nos trascienden? Bueno, lo que pasó ayer con la entrega de 50 viviendas en Canelones, digamos, del programa de vivienda sindical, es realmente para celebrarlo, ¿no? La alegría, la emoción de esas familias al recibir la llave de su vivienda, pero además en una señal que es bien importante, ¿no? Y aquí podemos recibir críticas a diestra y siniestra, digamos. Allí estaba Yamandú Orsi, que había sido intendente de Canelones en el momento que este proceso empezó, y estaba sin ningún tipo de problema la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira, en su rol de ministra, interactuando con los trabajadores y demostrando que nuestros sueños se pueden concretar si hay militancia, seriedad en la gestión y lucha, ¿no? Como lo que hicieron estas familias, que es realmente formidable. No me quedó claro igual lo de la iglesia. Bueno, lo de la iglesia conversamos especialmente de cómo atender puentes de apoyo social en la emergencia. Lo del ingreso básico de emergencia fue un elemento de acuerdo. Pero porque entienden que la iglesia, perdón, que la iglesia también es una institución que se preocupa por esas personas a las que les puse a la red. Cuando nosotros describíamos... ¿Hay una coincidencia entre el PIT y la iglesia en impulsar el ingreso básico de emergencia? Bueno, por lo menos lo que dijo Sturla es que compartía totalmente el espíritu con que nosotros hicimos la propuesta del ingreso básico de emergencia, sin ningún tipo de duda. Pero tenemos otro asunto. Cada vez con mayores dificultades, porque a medida que la crisis avanza, la cosa se hace más difícil. Pero nosotros hemos trabajado en una red de solidaridad con más de 500 socios populares. y la iglesia en los barrios, no es indiferente en estas cuestiones. Muchas veces nos encontramos juntos o confluimos desde el punto de vista de la solidaridad. Por eso lo digo, porque muchas veces se los presenta como actores enfrentados. No, tenemos otras discrepancias. Quizás podrías decir que la pandemia llevó a que el PIT-CNT tuviera que tejer alianzas con sectores o con grupos con los que históricamente no tenía tanta afinidad. Sí. Dialogar nosotros siempre, dialogamos con todos. Podríamos decir que recrear esfuerzos sociales de confluencia. Bueno, tenemos la intersocial y además tenemos todo un marco de relaciones con otros sectores que para nosotros son estratégicos a la hora de una salida a favor de la mayoría. La iglesia sería una, si tuvieras que poner otro ejemplo. Y bueno, nos reunimos con la Universidad de la República. Para nosotros, ¿cómo se promueve investigación científica? ¿Cómo se aplica lo que en la Universidad de la República es el artículo 2 de la ley orgánica de la universidad? ¿Viste que dice que la universidad no solamente es un ámbito de educación, de investigación y de extensión, sino que tiene que ayudar en la resolución de los grandes problemas del desarrollo nacional? Es clave, ¿no? Ahí estuvimos conversando de la posible iniciativa de la Universidad de la República de convocar un gran comité consultivo con todos los actores sociales para ver cómo todos ayudamos a salir de esta pandemia en condiciones de que no haya una nueva normalidad, sino que apostemos a una normalidad mejor, porque hay muchos problemas que el país debe resolver. ¿Hay alguna cosa popular que estén trabajando juntos, la iglesia y el PITZ en el TEN? Bueno, ahora no lo tengo presente, pero con seguridad han llegado aportes solidarios de los dos lugares, sin duda alguna, ¿no? Y la verdad que la conversación esa fue de puertas abiertas, ¿no? De seguir conversando. Y ni ellos van a dejar de cumplir el rol que cumplen. Hay que ser prácticos en esto, ¿no? Nosotros no vamos a dejar de tener y de levantar con la intersocial feminista las banderas de la salud sexual y reproductiva, la bandera del respeto a la diversidad de derechos, nuestro rechazo extremo a las formas de violencia de género y peor aún de femicidio. También nos reunimos con la intersocial feminista y en eso sabemos que hay zonas que no hay acuerdo, ¿no? Pero en lo que podamos ponernos de acuerdo hay que ser prácticos y decimos, si tenemos tres puntos de acuerdo, vamos juntos en esas cosas. Es un intermediario el PITZ en el TEN, entonces, en estos casos. Yo creo que es la organización social que, no por virtud de su dirección, sino por su naturaleza social, al ser de la clase trabajadora, está ubicada en relaciones con todo el resto, digamos, de la sociedad. Marcelo Odoa, muchísimas gracias. Bueno, un gustazo. Tenemos que actualizar a esta hora los datos del tiempo.